¿Por qué a los infectados de The Last of Us se les llama chasqueadores? Si llegase a ver un apocalipsis zombie, todos preferiríamos enfrentarlo en el universo de The Walking Dead. Ya que en el mundo de The Last of Us, los clickers son de los enemigos más terroríficos, porque estos infectados emiten un chasquito escalofriante para localizar a sus víctimas, incluso la oscuridad, y aunque hayan perdido la vista, su oído es tan agudo que si te escuchan estás perdido. Y el nombre chasqueadores proviene del sonido que producen, similar al que hacen ciertos insectos, y esta peculiaridad está inspirada en el hongo Cordyceps, un parásito real que infecta a insectos, controlando su comportamiento y convirtiéndolos en marionetas viviente. Y en el juego este hongo ha mutado e infecta a humanos, transformándolos en monstruos a lo largo de varias etapas. Y los clickers son la tercera etapa de la infección, un punto que se alcanza aproximadamente después de un año. En este estado el hongo ha tomado total control del cuerpo del huésped, otorgándole una fuerza sobrenatural y un comportamiento extremadamente violento. Y en la segunda temporada de The Last of Us veremos nuevas variantes de infectados, como los stalkers, que son rápidos y cazan en silencio desde las sombras, y los tambaleantes más grandes y peligrosos que liberan esporas tóxicas a su alrededor.